El próximo 7 de noviembre comenzará el programa Mayores Activos y Saludables con la realización de diferentes actividades que se prolongarán hasta el día 1 de diciembre, una campaña desarrollada por la Concejalía de Salud Pública a través del programa Ciudades Sostenibles y Saludables que tiene como objetivo favorecer un envejecimiento activo y saludable así como mantener la autonomía personal, contribuir a prevenir también la aparición de enfermedades y por tanto mejorar su calidad de vida. Para ello se van a llevar a cabo diferentes talleres, juegos y charlas en los distintos centros de mayores. El ciclo de charlas será en el Centro de Mayores de Conquistadores, hablarán sobre sexualidad en la edad avanzada, bienestar psicológico y salud mental, autocuidados en el adulto mayor y la última tratará sobre las patologías del dolor crónico en personas mayores. Por último se desarrollarán a lo largo de este mes de noviembre diversos juegos como el dominó, el bingo o el parchís. Para aquellos que deseen participar en cualquier actividad, las inscripciones ya están abiertas y deberán hacerse en el Centro de Mayores donde se vaya a realizar dicha actividad.